Somos los primeros en entrar, o sea, a mil carcerpias y yo, o sea, de todo lo que están aquí, somos los gordos, o sea, con las tas nosotros movemos el teclado, como dijeron ahí ayer, ¿quién dijo? No sé si fue Jan, pero bueno, la cosa es esa, de que vamos a estar aquí trayardeando todavía un poquito más, ¿por qué? Porque queremos tener la armadura buena, aparte nos falta encontrar un pico por ahí que tenga eficiencia 4, porque pues tengo este eficiencia 2 y este de fortuna 3 Una eficiencia 4 y si nos toca, toca de toque de seas, te haría buenísimo, quiero encantar otra espada, o sea, nos vamos a encantar a full, pero a full Oiga, Mili, ¿cómo se nota que el equipo tetón somos nosotros? Mira aquí está conectados, nosotros y Marquis Tetas de acero, papi Con las tetas movemos la flechita del ratón, digo, del teclado Somos unos gordos Yo tengo que, es que yo voy a re mal armar, por eso quiero la narca, y luego, luego Karim, lo que podemos hacer es cuando ya tengamos como todo lo que queremos, ayudarle a, o sea, encantar por la gente que no tiene Respiración 3 Muchas cosas, o sea, encantar por otras personas No me sale nada bueno ¿Qué persona? ¿Querés ser caritativo? What the fuck? Sí, obvio What the fuck? ¿Conte haciendo algo por alguien más? Bueno, por ti no, ahora que estás hablando Como pide, como pide Agarrando cosas, ¿cuándo no? Está bien, es para mobs, si tiene no me molesta ¿Pero no traje a nadie? ¿Qué? O sea, ¿por qué no entra el primer segundo? ¿Qué les pasa, eh? ¿Están enfermos? Tienen miedo ¿Y esa casa? Ay, no puede ser que esa casa es Shadone ¿Anterior casa? Mira, Shadone sabe cosas, eh, Shadone sabe cosas porque está en una casa de cristal No quiero pensar mal, pero él sabe ¿Por qué una casa de cristal? ¿Y que está en 2012, boludo? No, algo sabe Shadone, eh, como que van a decir, eh, ahora los mobs, no sé, exponen todos los bloques menos en cristal o algo así Ajá, puede ser Imaginad, yo denuncio ¿Qué es esto, Juli? ¿Por qué? ¿Pero tú por qué estás aquí robándonos el...? Mira, tú ignóralo, es como... Es como... ¿Se sabe de señalación o no? Ah, o no Ah, es parte del equipo hasta que viene Vicky, ¿no? No, no, no Ya la abandoné a Vicky Vino orgullosa O sea, lo dice orgullosa, ¿sabes? Ya la abandoné Oye, bonita casa, ¿eh? ¿Hasta la antorcha reforzaste o no? Creo que era hacia allá No, 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 no No se puede, creo Ah, mierda Es que las cadenas para mí es más cómoda así, ¿entendés? Porque puedes entrar corriendo, si te persigue alguien no te sigue Pero... es verdad, no es simétrica ¿Qué es esto? ¿Eh? No es simétrica, no me doy cuenta Sí, bueno, no importa ¿Pero qué es esto? Bueno, listo, ya está, ahora me enojé Pasaba el martillo del reforzador Dame el martillo Dame el martillo Dame el martillo Dame Eh, eh, la mini me ayudan con la mini Con la mini Aquí, con el cerdo, con el cerdo Cuenta, pa' mi skin Serpia, ven Espera, espera que me saco el ca Ahí está Ay, me dio ir a observar Tenemos que seguir al cerdo A ver ¡No! Se hizo un chancho Ahí está, ahí está ¿Qué? Ven, ven, ya, ven, ya Párenme de spamear, la puta que lo parió Ok, no, no venga ya Amigo, no escucho el juego No, nos acercamos nosotros Nos acercamos nosotros Hasta el cerdo se acercó Yo me dio ir a observar en el medio de... No escuches juego, pero... ¿Qué pasa? ¡Hola! Con el Swipping Edge puedo farmear más rápido la granja de aldeanos Entonces, me la encanto Y con el Swipping Edge voy Y pa, 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 pa Toda la granja ahí de una Y no tengo peligro para que me maten ¿Por qué preguntas? Porque uno dio la idea Uno dio la idea de Swipping Edge Uno dio la idea Entonces dije, ok, buena idea Me gustó tu idea Solo dijo Swipping Edge Pero yo deducí que era para eso Para la granja Ok, entonces 5, 4, 3, 2, 1 ¡Oh! Dios mío, qué orgasmo Dios ¡Dios! Eh, muchas gracias Todos los que dijeron Swipping Edge Que fueron como 4 nada más Gracias, amigo Oye, Serpia Dime Me tocó Looting 3 Swipping Edge 3 Y Charmets 4 Bueno, está bien, ¿no? Muy emocionado ¡Opa! ¡Oh! Eh, eh, eh Ahora va a salir la misión diaria Ahora va a salir la misión Y van a hacer eso Me voy a tallar de risa ahora Implementar misiones diarias ¡Ey! ¡Ey, hay misiones secundarias! ¡Eso es un pelotudo, Jaud! ¡A la mierda! ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríen? Que Jaud es un pelotudo ¿Por qué? Porque nos despoidió las misiones ¡Ah! Y se hizo como ¡No! ¡Nos está mintiendo! ¡Qué sé yo! Y ahora salieron y eran todas esas Oye, tienes que bajar y subir, ¿eh? Para que se quiera otra vez Claro, eso Eso, eso ¿Y ese minuto? ¿Qué significa? Que vamos a morir todos Che, hay que matar a un guarden Y te dan 5 horas, boludo Vamos No, eso se puede hacer En cualquier momento, ¿eh? ¿Es verdad eso? Son misiones secundarias O sea, matamos a un guarden de 21 bloques ¿Cuánto era? ¿23 o algo así? Y ya Ay, Dios mío Ok, ¿eso me sirve? No Bueno, no pasa nada No me he encontrado ¿Por qué tengo que reiniciar el cliente o qué? X-Ray ¿En serio? ¿X-Ray? Pero si no he utilizado Sí, lo estoy usando ahora mismo Ah, vale Tú sí Vota También Puedes Sí, estoy corriendo, amigo Estoy corriendo Este servidor es xenofóbico Sí Totalmente Ay Porque no puedo subir No puedo subir Ay Ah, la mierda Ay, tío ¿Estás bien? Me encanta cómo se desespera enseguida Ni un poco de tempranza, boludo Perdón The New Death Street Que me da ansiedad No me deja, no me deja ¡Ah! Me da ansiedad Ok Eufonia Launcher ¡Ah! ¡Ah, la mierda! No Freddy, esto es Infinity, Infinity Infinity Gracias, pa Soy la persona pánico, amigas ¿Me di cuenta? Alguien me ayuda Hola Perdón 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 Me mute Dime Sí, sí Ven 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 para acá Te ayudamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de poco ¿Dónde está? ¿Estás pidiendo a alguien que tiene cuatro horas? Estás ofreciéndole un dinero A la mierda, a ver A ver, podemos ir al spawn o algo Si está en el spawn ¡Ay, se salió! Le llamaba Haced un grupo de WhatsApp Ah, ok Se fue con Shadowune Qué raro, ¿no? Qué raro que vaya Shadowune justamente No diga eso No, diga eso Lo que me metí Pero yo no me pago en tu bar, boludo ¡Cervia! ¡Cervia! ¿Qué hubo? ¿Cómo? ¡No, no! No te creo que no te enteras ¡Judieta me entendió! Sí Obviamente Soy mujer, amiga ¡Rapidísimo! ¡Craftea 16! ¡Judieta es una misión! Amigos, están a punto de ver el arco más roto de la serie por ahora Estoy seguro que nadie le gana a este arco ¡Listos! Power 5 Punch 2 Flame Un Breaking 3 Y Le agregamos Infinity Pero, eh Está roto, está roto Shadowune, 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 Shadowune ¡Ah, busca la Angie! ¡Oh! ¡A la verga! ¿Qué tal estás, Shadowune? Me lo guardo Muchas gracias, Counter Adiós Adiós Está muy grande, ¿verdad? ¡Hijo de puta! Está muy... Está muy chido, ¿verdad? Compárate ¡Es perfecto! Ahora está en buen arma, ¿verdad? Tengo presión 4, 4, 3, 2 Nice ¿Y quieres ir conmigo a buscar a Andrii o no? ¡Vamos! 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 ¡Ahí no, me iba a otra sala! Estamos hablando con Kongor, que... Counter-C, no sé si es el hijo que ve con nosotros ¡Hola! ¡Hola! Yo voy caminando porque no tengo caballo Son las primeras personas con las que hablo en el juego Ah, tuviste mala suerte ¡Oye, el burro me agarra! ¿Puallero? Así no te... Ya tenías puallero, ¿no? Ya tenías puallero, ¿no? Ahí lo perdiste, ¿no? Ahí lo perdiste, ¿no? Perdí todo, por eso Dijada no pasa nada Está... Al spawner 300 o 0 Tengo que ir, tengo que ir Vamos, misión, misión... ¿Cómo te motiones del juego? ¿Vale? ¿Vale? No me muevo, no me muevo No, no, no... ¿Cómo te vas a morir para siempre? Vas a hacer una misión y vas a recuperar tiempo Ajá Espera, estoy agarrando este caballo, Shaone No, yo si me muevo, muero Me muero en la vida real Y yo también Por eso no me gusta morir Uy Espera, acaban de meter un cambio Jota, por favor, ¿qué va a ser esto? Tengo miedo Uy, ¿qué se asuntó? Sí, ya sabe, Shaone, ¿qué te hace? Puede ser que hay seres de diferentes tamaños Los jueces son los principalmente afectados Así que decimos Reprogramanlos Los Wardens van a atroperar Shurker Shells Ay, Dios Ok Ok, vamos a matar Wardens, ¿eh? Vamos a conseguir el Shurker Igual, el Warden se mata fácil con arco Y vamos y lo matamos Ok, estamos Eh, porque ahí está el Pipe también Pipe, ¿qué haces aquí? Sí, después de andar Pipe, Pipe ¿Qué onda, capo? Hola Pugi, aquí está conmigo No, no tienes nada Estoy desnuda, no me miren Ay, su skin es un oso también No, soy un hamster Ah Pero no se preocupa Le dije que puede hacerse una casa cerca de nuestra alea A ver si le podemos ayudar Ah, puede ser vecina, sí Eh, Pugi, ¿qué tal, Pipe? ¿Cuál le sirve a Pugi el chat de vos? Ah, vale O sea, es como peor, ¿no? Como si ya no tuviera el sabio completo El pendejo O sea, está doblemente jodido Pugi Pugi Es que no le jala nada Nomás te dijo que amigo Ah, eso significa puto Eh, depende del idioma que hables Ah, ok, ok Oh, Pipe, yo, Pipe, yo ¿Cómo? Ni le importó Solo dijo, ¿cómo? No le entiendo, güey De por sí no le entiendo Me reignoro Me reignoro Vale, pues ven, sígueme, ¿vale? Síguenos Vale Si ven diamantes en el piso, dice él Un poco complicado, complicado Diamantes en el piso, bueno Puede pasar, ¿eh? Puede pasar Pues, counter Eh, vamos, vamos ¿Te llamaste igual que counter? ¿Cómo? No, no, no Es sin la U, sin la U ¿Pero alguna vez te dijeron? Muchas veces, demasiada Nunca No queréis La broma ¿Me puedo contar algo triste? ¿Qué pasó? Me quedan tres horas y cincuenta y nueve minutos O sea, ahora sí, si mueres Ya te mueres para siempre, Sabia Basta Yo no me está molestando No tengo ni un pico Es verdad, qué feo Hazte el pico de hierro Oye, está muy feo tu caso, ¿eh? No tengo un hierro Vamos a ir Y yo tengo una escalera Que baja hasta la capa menos cincuenta y cuatro Donde hay cero peligro de morir Aunque si mueres me va a sentir muy culpable ahora Eh, y puedes minar ahí Para encontrar diamantes Ahora tendrán que matarse En menos de fringas Te lo juro Tengo que ver Discord Para ver si es cierto o no Dios mío Hay que matarse, hay que matarse rápidamente Te da cuatro horas No, no, no No digas Eso me lo creo Eso está muy bien hecho Cuando matas un escape de creeper Mira Matas a oveja rosa ¿Por qué? Porque son un poco raras de encontrar Necesito horas y no sé qué hacer Mira, espera, tranquila Vamos a llegar a la base Es que es punto de llorar No, no llores Tranquila Yo estaba pensando en abrirme un negocio Que diga, te cuento un chiste Y si te reís me das un diamante A ver, cuenta uno ¿Vas a la tienda si es al lado de la idea? No, te pude cobrar Ok, mira, si me haces reír te doy un diamante ¿Te enteraste que el creeper fue a la fiesta? La pasó bomba Uy Ey, vení, no te vayas No, va a estar complicado lo de ganar dinero Mejor mina, mejor mina Estás corriendo más rápido que antes Pero Estás corriendo Se está re divirtiendo El chat le gusta mi humor Ok, eso me dio risa a toda tu diamante Sí, pues Se está riendo Ahorita te veo el diamante Me queda un diamante Me queda un diamante Mira, haz el chiste Sí Pero, espera Te tiene que hacer reír Si no te hace reír No le des nada Ok, ok, va Mira, otro cliente Otro cliente Hace un show Si te cuento un chiste ¿Me das un diamante? Amigo, lo escucho para el orto con el boychat Ahí va el chiste Ojo Che, si va en hierro la van a matar enseguida Claro, pero está contando chistes para ganar diamantes Entonces te hace reír Ajá Te das un diamante Ya tienes dos clientes, eh ¿Qué hace una vaca pensando? Ay, no puede ser No sé ¿Qué hace? Hace leche concentrada Ok, ella se rió, ella se rió Ella se rió, ella se rió Dale, dale el diamante Sí, sí, sí Hay dos hijos caminando en la calle Y uno dice ojalá lloviera Y el otro dice ojalá yo también No puede ser Es que ese no Oye, hay rangos de chistes, eh Eso no te digo No entendi el chiste Le debes otro diamante, Gironox Le debes otro diamante Yo no lo puedo ver No, parece que existe una forma de... Eh, tiene diamantes infinitos con ella Sí, sí, sí Hace la reír a ella, es fácil Básicamente, la definición segunda Es algo que queda por él En la serie Es como Misiones que están Durante toda la serie Como Ya puedes convertirla en 10 días No pasa nada Pero a veces son misiones como complicadas Eso está muy bueno Eso está muy bueno Más que nada porque si te Si te matan dos veces Puedes recuperar ahí Como las horas Con esa mision Que bien que anda el sol Que bien que anda el sol Cuando no hay nadie con el chado, boludo Ah, sí, sí Porque ya se dio Se rió como 3 años después Sí, es que está Se me fue a matar a los creepers No, porque Porque estaban matando a un Y me estaba contento ¡Ah, la mierda! ¡Me cagué! Espera, me va la... Estoy acá Ay, tengo que dominar Me cagué encima Dios mío Sí, los Jotens tienen 100% Lo confirmo Sí, porque me tiré Y me caí en la madera esa Que pusiste Oigan, miren En mi defensa Yo tengo esta granja En mis survivals Nunca tiene ese bloque, ¿ok? Nunca Ese bloque lo puso Farfa Pues para poner una puerta Pero hay que decir Y no es por defenderme Pero sí me estoy defendiendo Hay que decir Que ese bloque No es normal Y junto ahora Voy a mi yunque ¡Eh! ¡Fired Aspect! Yo con 8 Totens Yo con 8 Totens metidos en el culo Sí, totalmente Era de en 4 esperando para decir No, ahora van más regeneración 50% efectivo Está buena esa mierda Oye, ¿viste todas las misiones que hay? Hay demasiadas No, o sea, los otros son misiones secundarias Ah, sí, sí Pero eso está bueno Porque puede hacerlo cuando sea O sea, si te matan Viste que tengo buenas ideas, boludo Ah, fue tu idea Fue de Shadow Si ya donde dijo que fue su idea No, no, fue mi idea Pero si Shadow me fue de la idea La pija fue la idea de Shadow Me quiere robar la idea Lo que falta, boludo Oye, te enseñaría el arco que tengo Pero te lo vas a quedar A ver, no, no me lo quedó Mira, es Te presto mi manzana de noche No, no vale la manzana de noche Vale mucho más Mira, te lo digo Power 5 Punch 2 Un Breaking 3 Flame e Infinity ¿Qué te parece? Una poronga No tiene En Mending Pero no puede tener Mending e Infinity Ya sé, te estoy boludeando No consiguieron nada de Mending todavía No, vamos a pescar Vamos a pescar Y si me enamoro Sea de vos A Dios le pido Canciones de viejo Dios mío Una banda de Totems Che, me afanó unos pares Sí, ve a la granja Me afanó unos pares No sé si le molesta, boludo Pero si tenemos un montón Tú, tú Afánate Sí o sí necesito un Breaking 3 Luego acá arriba Ya tenemos respiración Pero no tenemos un Breaking 3 La caña Me da Lure 2 Pero no queremos Lure 2 Queremos Lure 3 Y queremos Lure 3 Sí, creo que lo más importante Es Lack of the Sea Porque pues con eso Es como puedes obtener el libro Así que por ahora Me quiero encantar otro pico Porque no tengo El puto pico que quiero Entonces un pico más Y este pico Va a ser perfecto Libros También podría encantar libros Y yo creo que Se podría ver Si hay libros Ok, entonces Mirad Vamos a hacer esto Voy a encantar esto a nivel 1 Porque si lo encanto a nivel 1 Aún voy a tener 4 encantamientos Así que lo encanto a nivel 1 Lo desencanto ahora Y vamos a probar De nuevo la suerte Primero Esto Fortuna 3 Lo agarro Lure 2 No lo agarro Friar Protection No lo agarro Un Breaking 3 No Y pues nos quedamos con el Fortuna Para darse a alguien que necesite Favorecito Luego Notback 2 No Un Breaking 3 Creo que no lo queremos Friar Protection 4 Dios mío Dios mío Dios mío Es que Me estoy deprimiendo Ok Love Decidos Dale Ya fue Miren Yo creo que ya todo está bien Todo Todo Y ahora Un Breaking 3 Vamos a confiar Listo Con la nariz Como si fuera a hacer diferencia No está mal Lo junto Lo junto Eh Me sacaron El Arco Infinity Quien agarra el Arco Infinity Se vio a ser Sprint Bolido Yo no Yo le dije Que hay que hacer un candado Y nadie me da el hierro Puta madre Me agarra el Arco Infinity No pero Ve y pídeselo Ve y pídeselo Es que siempre 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 Mira Farfa Está aquí Sprint En su casa Me encanta Me encanta Dice Pídeselo Recontra Tranqui Aquel chorro Va a negar Que lo tiene Amigos Y lleva El chorreo De las venas Eh Dice Farfa Que robaste Un Infinity Si Robé un Infinity ¿Lo necesita? Se lo doy Creo que si Porque estaba gritando Ahorita Tomá Hacelo No Ok Ellos no creían en ti ¿Cómo no creían en mí? Decían que ya se lo ibas a fanar Que ya no lo ibas a regresar No No Soy una persona Acá soy el dueño del server ¿Cómo voy a fanar? Es verdad Es verdad Hay que poner el ejemplo ¿No? Además Sería un incumplimiento de normas Robar Dice ¿Cuándo te importan tus normas? Acá las normas importan Porque acá las normas Si no las cumplís Te sacan tiempo Amigo Ah es verdad Perdón por moverte esto aquí Lo siento muchísimo Ah no No amigo No hay problema Tranquilo Ok Nos vemos Le voy a dar su hermoso arco a Farfa Ahora vuelvo Bueno no voy a volver Oye Farfa Farfa ya tengo tu arco Si lo tenía Sprint Todo chorro Terrible No no Pero Eh Eh Está cumpliendo sus propias normas Por eso dijo que Que sin pruebas Ahí ya está Shadon Invisible Oye Shadon ¿Estás aquí? Ah no Shadon Invisible Es que vi que se abrió un cofre solo Pero era Shadon escondido Ah no Es que se abrió un cofre solo y creí que estabas invisible Se abrió un cofre de hierro y hierro Bajé por una cuevita Oh ahí hay una mineshaft Encontré un mineshaft eso Ah Hola No sé que te dejan de ver perros chiquitos Qué paja Sí, sí, sí Mis perros son grandes Ay Por eso Mi perro es grande El perro es grande El perro es este El perro es este Pero ese es un tonte Por favor Eh, qué haces invisible siguiendome Qué pasa acá Que descubrí haciendo cosas ilegales Listo A minar ahora La verdad No es un airdrop esto, boludo Sí, es dorado Sí Ah, esto es mío Ya Esto es mío Lo agarraste de quien lo anunciaste Dámelo Hijo de puta ¿Encontraste un airdrop? Sí Dios mío Sí Pero te lo van a quitar, ¿no? Pero a Milkar No le hagas tan alto a la otra Tú subió Fue de pura suerte, boludo Te juro Que aquí encima Es dorado con cosas así Sí, sí ¡Purro! Dame tus cortes Voy a ir Ya, ya, ya Menos 1100 2060 Quiero Diamante Se te va a morir Se te va a morir a Milkar Me dice Por favor No lo hagas hasta que mandemos el mensaje Ok Pero está muy bien eso Porque ya es tuyo asegurado Entonces solo espera No way Bueno, qué god ¿Es el drop de chill? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Vamos! ¡Amilkar, agárralo! ¡Qué ojete, hola! ¡Agárralo! ¿Qué pasó? ¡Vamos, mira! ¡Encontraste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, cinta! ¡Vamos, cinta! ¡Vamos, cinta! No, pero ya lo tiene Ya lo tiene a Milkar Ya lo tiene a Milkar No, mami A Milkar ya estaba ahí Lo encontraste de tiempo A la mierda, qué épico No, ya, ya estaba agarrando todo ahí a Milkar Sin decir nada Se va a separar el equipo ahora a Milkar ¡Ya! ¡Ah, tu harina! ¡Tienes que harina el código! Yo te lo iba a decir Pero como no me estabas escuchando ¿Cómo sabes el código? ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Uy, horas! ¡Horas para mí! Te digo la portada Te digo la portada Lo encontré antes de que lo anunciaran O sea, estaba complicadito ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Estaba mirando! Estaba buscando el spawner de zombies ¡Encontré Mendy! ¡Vamos! Estoy cerca de lava ¡Ay, no, 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 no! ¡Fundamos, fundamos, fundamos! ¡Por favor! ¡Ahorita no, güey! ¡Ahorita no, joven! Mis zombies pueden probar más zombies Al ser dañados Y aguantan más Hay zombies con pala Que son más rápidos ¡Oh, shit! Escucho a alguien A ver, escorrenadas Yo, yo estoy cerca Ah, no, creo que es un zombie Estoy en menos Estoy en tres Ah, mira, este es el zombie Ah, spawner Bueno, ya está, chicos Ya, nos vamos para arriba ¿Qué tiene especial el zombie con pala? Eh, va muy rápido Pero es una pala de oro No quita tanto Y aparte... No, al revés ¿Qué? No, con gente... Todo pendejo, todo pendejo Todo pendejo Aquí sale spawner Mata, mata a zombies ¡Ah, spawner, spawner! No, pero bueno Eh, déjame ir con la nara ¡Es mío! ¿Qué diablos? O sea, ese no es mi spawner, eh Porque el mío está... No, este es el zombie Igual la de 50 zombies ya la hice Tengo que hacer la de 200 Ah, yo tengo que hacer la de 200 Ok, entonces déjeme a mí farmear Si me canta Si me canta... Quítate Eh, eh, eh Es una canción Dale Eh... Llamado a emergencia Ven y sana Mi dolor Mi dolor Oh, oh, oh Tiene la cura de este amor Oh, 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 oh Hago este llamado Para que tú vuelvas Que no ve que estoy sufriendo Aquí es muy dura esta pena Abrázame 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 Y dime que me amas Abrázame Y dime que me amas Ven aquí rápido Venga aquí rápido Es una llamada de emergencia Baby ¡No! ¿Dos qué? Para, para Pero, eh Yo, yo Puedo cantar Eh, te sale la people Separado La people Esa Ah, 15 Ok, ok Dale, dale Vos, vos, vos No, porque yo Está la presión para mí Porque sí Yo voy después Ok, espera Es una competencia Eh Hola Señor locutor Si me hace el favor Póngame una canción Que no hable de amor Quiero Que sepa esa mujer Que eso a Dios me dolió Que me dio un gran dolor ¿Qué le pasó a mi amigo? Así habla, eh Te lo juro Se le da otra voz Que la quiso en el alma Con amor verdadero Es verdad compañía Ok, ya me rindo Siento Ay, bueno Por favor O sea Tembrar la voz No es cantar bien Hola Con Yo no sé tembrar la voz Hola Me faltan 9 A ti ¿Cuántos? 11 Chúpalo entonces Ok Mira, vete de aquí Vete a Mina Te trolearon, güey Tampoco estoy güey Muy linda casa Pero no tiene suficientes baños Me asusté muchísimo Puta madre Me cae la puta animación A mí me bajan los FPS, bro ¿Qué experimento tiene la habilidad general? Ok, me voy Ay, se me cayó O sea, en resumen Un husk Literalmente Un husk Yo estoy yendo a las coordenadas Que les dije El chillador, ¿eh? Sí, sí, sí Yo iré en algún momento Es que quiero que ¡Ah, la mierda! ¡Puerta abierta! ¿De qué? Puerta abierta ¿De qué? No, otra vez 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 Vicky, cuando llegues Cuando llegues Cuando llegues Nos mandas un mensaje 28, creo Pero, pero ¿Por Wisp? ¿Aquí? Ok, ok Cállate, cállate ¿Se escuchaste, no? Espera, espera No, 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 no Hay que esperar, Vicky Ah Ya voy, ya voy Es que Ahí voy Eh, sí Por favor Por favor, sí Espérenme No Estoy avanzando Lo juro Tiene como almendras arriba A mí no me gusta No, no, no Una bronca ¿Qué pasa, gordo? Ya estoy en la cueva Pero tome en cuenta Que es Vicky ¿Qué? O sea, no Sí, dámelo lo más fácil Que se pueda Porque estoy capaz De cagarla No me spawnean Ningún mob La re concha De alora Vale Counter y Juli ¿Dónde hay para matar tu guarda? ¿Para lo del guarda? Eh, ah, te decimos Mira, yaone Estoy preparando aquí todo Estamos en 750 Altura Menos 38 3550 Tienes que bajar justo Por ahí Para que no arruines el plan ¿Tú, Ansi? ¿Cómo vas, de mobs? Ansi no está ¡Ah, la mierda! ¡No! 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 Ok Espérate, loco A ver Ya están arriba, ¿no? Sí Te voy a... Te voy a... Cállate Mira, escucha Te voy a llevar el guarden A donde tú estás Y tú le vas a empezar a pegar Yo lo voy a llevar con sonidos Pero tú le vas a pegar desde ahí arriba Y no te debería alcanzar Y tampoco debería irse para otro lugar Porque no hay escapatoria Ok Luego, ¿quién es la domada? ¡Eso no es de domado, güey! ¡Estamos matando un puto guarden! Sí, es que... Sí, es que... Te voy a controlar un poquito, ¿sabes? Ah, sí, güey, sí O sea, pues la situación estúpida Pues para algo tenés 800 millones de horas en Minecraft ¡Exacto! No lo estoy diciendo de forma... Dios mío, las mujeres Dale, llama al guarden Dale, dale Ok ¿Listos? Sí, sí, sí ¿Dónde estás, boludo? Espera, espera Espera, espera Ya salió el guarden Ahí va, ¿eh? Le vas a pegar al guarden En cuanto llegue ahí Si necesario vas a tener que hacer más para arriba Tal vez No, eh Este, no se puede, ¿eh? Se la guió Yo no lo veo, amigo ¿Se la guió, en serio? No puede ser No, no se la guió, no se la guió No, pero se me la guió a mí ¿Qué quiere que...? Ah No, burro, no No, no lo veo Ok, ahí lo voy a tirar abajo de ti, ¿eh? Me llevo un morfi Yo te voy a picar hacia arriba, Vicky Por si tiene que subir más Ahí va, ahí va Pégale, pégale, pégale No veo todavía, ¿eh? ¿Está ahí la escalera? ¿Seguro? No puede ser, Vicky No, no está, güey Sí, ahí está, Vicky A la izquierda, a la izquierda Vicky, Dios mío ¿Pégale, pégale? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo veo yo? Tira flechas para abajo Tira flechas para abajo Le estoy pega Dime si le pego No No No, justo abajo de la escalera No, no está Ajá Estamos a Mira, ¿what? Está, está yendo con otra persona Con un fantasma, ¿qué? A ver, dale Un admin Deja, suba el fob Deja, suba el fob O al revés Quizás es un admin, güey Aumenta el brillo No veo, no lo veo Ah, no, está pleo contra No, no está No, no está No está Está pleo con un zombie Ok, va, ¿eh? No se ve en mi pantalla ¿Qué hago para que se vea en mi pantalla? Es que no está, Vicky Por eso no lo ve Pero cuando sí está Pero deja de hablar mucho, por favor Me estoy preguntando Cómo hacer para ver Pero es que aquí La situación apretada soy yo Porque el guan está aquí conmigo Y si me escucha Bueno, me guían Y me dicen cuando le pegue Porque no lo veo yo Ok ¿Ya está ahí o no? No, espera Amigo, ¿con quién está peleando? ¿Con mi papá o qué mierda? Ahí va, ¿eh? Ahí va ¿Lista? Lo vas a ver en tres En dos Ah, bueno Pero es imbécil Sí, está medio lento De todo el vlog Ahí está, acercar Sí, ya, ya Ahí está, ahí lo viste Le falló Ahí está Ok, pégale, pégale Se vio la flechita ahí Toda guapa Ahí está Ok Nice Ok, les tengo una buena noticia Suelta tres shulkers ¿Tres shulkers? No, tres shulkers No, no shulkers Ok, voy a poner otro, ¿eh? No, no, pero no bajen Juli, ven Bueno, que los destaque él Y aquí nos quedamos ¿Quieres? Ok, llevo otro Hago apoyo moral Sí, sí, sí Hago apoyo moral Vale, la armada, ¿no? Ok, ahí va, ahí va Sí, sí, sí Ahora dio siete Ahora dio siete A la verga O sea, tengo siete en total ahora Dos, ¿no? ¿Por shulker? ¿Dos por shulker? Sí, sí Creo que sí Sí, yo estoy media una buena cantidad Sí, sí, hay que aprovechar esto Están farmeando Shulkers Shulkers Guardens Ah, listo No dije nada Cárgala ¿Locanazo no es locochón? ¡Ah, ya viene! No, loocanazo es locanazo Podríamos tradearle algo Para la espada ¿Sabes intercambiar a la espada, no, Vicky? Sí, ¿sabes? O sea, la pongo en mi mano secundaria Ajá Cuando lances como una... ¡Ay, yo lo veo! Está acá, Vicky Aquí conmigo Ya Quiero un enderche Ok, Vicky Toma, toma, toma Vas a intercambiar O sea, tira la espada ahí Bueno, sí, eso Va a intercambiar a la espada Cuando quieres con el arco Dicen que al revés Al revés, Vicky Al revés A ver, checa cuántos dropeó ahí Y si no hago eso De estar como picándole O sea, lanzo la flecha Y cambio Uy, se trabó todo Sí Cuando lanzas la flecha Igual lanzo tres Tal vez ya está programado El drop entre tres y cuatro Yo creo que va a estar programado Ajá Vale, sigo Y solo tengo que poner el warden Y hacer... Hay torre, ¿no? Sí Sí, a una escalera Vale Te lo solté así, ¿eh? Nunca ponerlo ¿Qué comiste al final? Las quesadillas que hice Vamos, es una cita ¿Qué tal las quesadillas? Estaba buena, estaba buena Es que no falla Es literalmente queso y tortilla O sea, no puedes fallar eso La vez que comimos en... La primera noche en México, boludo Que pedimos quesadilla Y venía sin queso Dios mío Ah, bueno Oye, Fafa, ¿dónde estás? Están malitos Estoy iniciando porque me andaba muy mal el... Ok, pero estás en tu casa, ¿no? No, 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 no No, estoy muy lejos buscando en Sea City todavía Ok, ok Igual, cualquier cosa aquí tengo para chul, que Estoy buscando un templo del desierto de paso a su encuentro ¿Qué onda? Amigo, me recagué ¿Por qué? ¿Me llevas ahí hacia la misión del día? ¿No quieres la shulker de alguna vez? Es que necesito matar al warden Pero tienes 23 horas ¿El warden es semanal? Ah, ¿es semanal el warden? Ajá Es izquierda a diarias, derecha a semanal Ah, claro, tengo que hacer la shulker nomás Listo, amigo, me salvaste la vida Muchas gracias, loco Te debo una, loco Ok, hazme una casa Hijo de puta Ese te debo una, fue más falso Ok, si gasto Está bien, está bien Voy a encantar una mierda A un nivel ¿No? Se llena de pendeja Ahora hago O sea, esto combinado con esto No está mal Vamos a encantar esta mierda Pero nivel 1 ¿Cuántos voy? Ah, me faltan dos de... Bionbreaking 3 otra vez No, no Ah, pues... Ah, la puta madre Prioriza el pastito Antes de que matara un puto Ah, ya estoy muy bien Solicito Ancient City Lo tengo que pedir Lo tengo que solicitar Dios mío, estoy muy OP 16 niveles y tengo la espada perfecta para PvP O sea, Sharnes 5, Fire Aspect Mira, Sharnes 5, Fire Aspect, Sweeping H3, Looting 3 y Unbreaking 3 Me dijo Conster, me dijo Conster, no sé si contestarle Para hacer, para limpiar mobcap Ven a la casa Lo llevamos a la experiencia Warden O le damos ahí de una Llévalo Oigan, si se me muere me va a sentir bien mal Hola Muy bien, muy bien Hola Oye, me abre Me van a matar aquí Ah Oye, ¿esta es tu casa con sprint? En realidad es sprint Yo le copé la casa Ah, está perfecto A la mierda lo que tiene Mira Te iba a llevar la experiencia Warden Pero tengo miedo que muera Así que toma ¿Qué? ¿Es muy difícil? No, pero pues si muere ¿Sabes? Son 4 horas menos Claro, si me muero Ahí está atrás de ti la Shulker No, pero para ¿Qué te doy a cambiar algo? No sé Eh ¿Quieres ir a probar nada más? ¿A matarlo? ¿O no? ¿Es que lo mato? Sí, sí, sí O sea, como lo matamos es muy fácil Bueno, me la juego Porque si lo mato son 5 horas O sea Ah, es verdad Lo quiero Sí, sí Te viene a matarlo Vamos Ahí está Mira, para que no te mate Para que tengas una segunda oportunidad Por si te matan Toma Ah, gracias Está medio Está como a unos 800 bloques No importa Es mi salvación Sí, son 5 horas Está bastante bien Cambio de color No, encima me diste Una hora acá Ah, sí, sí Es una horita Pero bueno Ahorita Te voy a cobrar los impuestos ¿Sabes? Sí, sí Obvio Me voy a agarrar los Shulker Que dropeé el Warden Ah, listo Sí, sí Abajo de esta montaña Está el Warden Es como una experiencia Que saqué por Airbnb Bueno, completita Para acá Ah, mira Ok, te vas a quedar aquí Toma este arco Ok Ok, entonces te voy a traer el Warden Y tú vas a apuntar aquí abajo Mira Aquí abajo Y cuando lo veas Le vas a pegar Ok 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 Ahorita vengo Bueno, no voy a venir Va a venir el Warden Ok No veo Ok ¿Le va a disparar cuando está aquí abajo? Ok Sí, sí, sí Ahí está Ahí está Empújalo de bro Eh, mátalo Mátalo de broma No, o sea Me está haciendo caso a mí Ahí está Ahí está Ahí tienes tus 5 ahorita No, no, me salgas la vida mal Gol Mira, te intercambio el arco otra vez Toma, sí, toma Arco Y el loot es tuyo O sea, agarralo A ver, voy, voy Ok, 5 Literalmente recuperé Dale 2 Ya le di Tranquilos Tranquilos Tenía 3 Ah, mira Dropeé justo 2 O sea Los impuestos ya están Están pagados Ah, gracias No, no Me cargas Tinas No, no Sí, es solo matar así Si quieres traer a alguien más Pues dile lo mismo O sea Vine para acá Lo podemos traer a Uni Que está con 9 horas Sí, sí, sí Ok Pues le pasamos las coordenadas Para que venga directo No sé si está lejos Unita en la shit 9 horitas A ver Tiene que morir 3 veces Pari, pari No ¿Cómo? Ay, no Se supone que le vamos a ayudar Con el guarde No Bueno, ahorita Si lo hace Antes de Pero va a recuperar solo 5 horas Y perdió ya 4 Ay, no ¿A por quién van? Eh, qué anda Sí, son muy molestos Perdimos uno en el camino Pero puede volver Puede volver, sí Pero que sea de día, ¿no? Cuando vuelva Sí, sí Que sea de día Que sea de día ¿O no? ¿Vamos ahora? Eh, sí, vamos Mira, ya me alcanzaste de hora Sí, no, estoy Es que encima Estoy cerca de otra Eh, entonces Tú no lo quieres matar, ¿no? Eh, no, no Yo lo voy a matar otro día Eh, ok, ok Entonces lo tenemos que esperar Ay, me trabé Ahí está, te mató Ah, ya está ahí Sí, sí Que no suelo el chip Igual no muere, ¿eh? Alá, mira Solo tiró 2 otra vez Sonia empedorio ¿Los nerfearon o algo? Ahí está Señor Vamos, gracias Thank you, thank you Ditto, tuki Muchas gracias Te di largo o no Toma, concert ¿Qué le pasó, Viní? Yo que eso hiciste Eh, vamos a matar otro Para hacerte vos tu shulker Es que ahorita va a venir Unicornio Para matar a su guardia Ah, aposta ¿Me lo puedo trasparar en el aire? A la mierda Soy un salvador ¡No! Bueno, igualmente Es complicada la situación No, que si pa' lloguera, concha de la llora Che, el agua No puede ser Oni, por favor Amigo, le queda una hora Ok, tenemos que ir por él O algo ¿El agua affinity para qué es? Para poder picar en el agua Ajá Primero podríamos ofrecerle la shulker Ya es una hora más Eh, que no ayuda en nada Pero bueno, es una hora más Eh, luego Le ofreceríamos Matar al guardia Ya son seis horas en total Luego, lo de matar a esqueleto Y lo otro Pues, mientras nosotros farmeamos No creo que corra peligro Porque yo también tengo que farmear a creepers Está a mil bloques O sea, están siete cuarenta por ahí Y mil ciento cincuenta Algo así Mil ciento cincuenta O sea, para allá Para allá donde apunto yo Ok, vamos Es para acá Ah, mirá Eh O sea, a Unicornio le podemos recuperar como unas Como unas siete horas Yo creo que Sí, eso es bueno, eh Ay, no Te está dando vida, Uni, eh Le damos cinco horas con el guarden Una con el shulker Y en lo que matamos ahí Porque todos necesitamos matar cosas en la noche Eh Va a sacar mínimo El de zombi o el de esqueletos Ok, veo un cuadro de piedra Aquí vive Uni, Uni está triste, vale Pero, ¿dónde está? Ah Parra, ¿llegaste? ¿Alguien llegó? Sí, estamos aquí Sí, estamos acá Sí, estamos acá Sí, estamos acá Vamos, vamos, vamos ¿Cómo es? Eh Ok No, espera, espera ¿Cómo es? Me morí, me morí de nuevo No, no, no Justo Ok, no tienes nada de armadura, ¿no? No, amigo Tengo una cama Ah, bueno Ay, no, espera Eso, eso Sí está mal Es que no tiene ni cama, boludo Mira, la verdad Hay que valorar Un ambiente hermoso Que me armé Uh Espera, va a estar complicado Llevarlo sin armadura, eh Me cae alguna zombi Y así hago la Espera, no, no Métete, métete Augusto, también tiene que hacerla Eh Uh Dale los 50, digamos A ver ¿Cómo la hacemos aquí? Yo ahora voy a exigir en el chat Que nos dé más tiempo en el server Toma Así Agarra eso y ponlo en la mano Me cierra la puerta Me voy a que Me quiero ir Mejor esperamos de día Porque no No sabía que estabas No, va a ser imposible Va a ser imposible Así Quieres salir Qué Está aburrido Ok Mira Tienes un Tienes un tótem Eso Te permite morir una vez más Pero esto es re valioso Amigo Sí Bueno, dale Usalo, bludo Mira Vamos a esperar a Goncho Y Ahí tú decides Si quieres ir ahorita Intentamos entre los tres Que no te maten No te prometemos nada O podemos esperar Que sea de día Y de día ya es muy seguro ¿Sabes que? A mí un poco de miedo Te voy a decir la verdad Yo tengo miedo De ir saltando Y caerme 200 metros Mira De eso te va a salvar Lo que te di Claro Pero no Hola, hola ¿Volés? Se me cortó el internet Se me cayó lo de ese Y estoy acá de nuevo Bien, bien, bien Ese es el espíritu Ocha, ¿querés que te caiga a tu casa Y es como un FIFA? O sea, después de hacerlo del guarden Y eso Te lo juro que te caigo así Para levantar el espíritu, loco Ay, boludo Pero le vas a ganar Y lo vas a vivir más Hablar de la vida Dale, sí Disposta de vale Y digo, se quería juntar De verdad, te digo A ver Yo te paso a buscar por tu casa Sigue corta ¿Tienes comida o no tienes nada? Eh, pará Eh, no, amigo Tengo una cama Mira, agarra esa comida Y nos vamos corriendo, eh Porque tenemos como 7 minutos para llegar Voy Dame un segundo Que no me está capturando el juego Ahora me lo capturó Ah, ok Mira, vamos, vamos Todo mal Es un derecho Sí, sí, está dolísimo Escucha, desde el celu Mientras camina para adelante Ponés en Spotify La canción Can't be touched Mira, cae en el agua Can't be touched Sí, de Roy Jones Jr Le voy a dar play Vale, play Pa' que se motive Yo le voy a poner con vos Yo le voy a poner con vos Ok Es el día donde recuperás Este tema en la sube, eh Sí We had Can't be touched Lo que le debemos a Conte Digo, yo me hago el toro No, ese peito A ver, literalmente le quité 8 horas, ¿sabes? Un dipas Si lo ves así Top Eh, no, yo no le saqué nada, loco Yo le ofrecí la chance Y le recuperás 6 Que ni siquiera Se la estoy dando yo Se la está dando vos la chance Pero perdió 8 ¿Qué es ese ruido, boludo? Me asusté Che, está bien si dejo el totem en la otra mano como escudo así, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, es ahí donde tiene que estar Lo del totem te va a dar una vida más Hoy partí uno Fui como, ay, menos mal Y te salva, mírate 4 horas es durísimo perderla así Sí, sí ¿Cuántas tenés vos ahora? 19 con 25 Ah, estás nuevito Estás recién salido Yo trabajé un montón el día de hoy Por recuperar Pero las 5 horas que me dio Las 6 horas que me dio el counter O sea, yo tendría que tener Me interesa Counter, attack, attack, re-counter Sí, es que las misiones de hoy estaban raras O sea, era solo matar mobs Baja, baja ahí Y ven corriendo Y le mande a ver si está Métete, métete a este agujero A este agujero ¿Acá? Sí, sí, full para abajo Me morí No, no, no Tú métete Que acá tienen todo el quilombo ustedes Sí, aquí ya Tú das por hecho que ya tienes 5 horas Ay, qué buena noticia Qué grande el counter Sí, no sé A mí me cambié la vida igual Y fíjate que acá se sigue ayudando Una cosa de loco Ok, mira Aquí Solo shiftea así Siempre, siempre shiftea Nunca, nunca suelte el shift Te voy a dar este arco Y tú le vas a pegar al warden ¿Ok? Sí ¿Pero me...? ¿Ya me lo diste al arco? No, no, no Tú quédate ahí arriba Está bien, amigo Necesitaba ayuda ¿Querés que baje? No, no, no No, no baje Todos, todos menos eso Vamos a avisar mi bajo, amigo No tengo problema No, no, no Sí, eso lo... O sea, voy a tepear Me tengo enderpearl Ok ¿Estás bien? Sí, sí, sí Lo que vas a hacer es agarrar el arco Sí Te doy una flecha Tiene infinity y power Y shiftea siempre O sea, no suelte el shift Si lo suelta Va a haber problema Y pégale full flecha esos a ese Así full cargado No se va a mover ni nada Amigo, me quedé en 50 minutos Decí que muero antes de matarlo Ya, ya En unos 7 más lo matas Amigo, no salió Le doy el dedo de tocar el shift Está muriendo el bicho este, ¿no? Sí, le faltan unos 3, 4 Fíjate la poquetea sin jugar, ¿eh? Sí, sí, sí Ahí está Sí Más 5 Bien, bien Y ahora Te vas a hacer un shulker Para que aumentes uno Sí, ahora le doy mucho, la verdad Falta algo más ¿Necesitas el arco? Sí, sí, sí Sí, obvio Lo necesitas Toma eso Bueno, capate la banca Sin arco, amigo No, no Ese arco es Dios ¿Qué me diste? Capazón de shulker Sí, y hazte un cofre con eso Y ahora pon un cofre No Agarra el cofre Sí Agárralo Ahí está, atrás de ti Y en la mesa de crafteo Pon el cofre en el medio Y cada uno de esos que te di Arriba y abajo Sí Ahí está Bueno, entonces lo voy a matar Bueno, entonces lo voy a matar Para más shulker No, esperad Grande encontro, boludo ¿Cómo laburo? Bien Para más shulker ¿Qué me da si lo mató de nuevo? Eh, o sea, da un drop Ah Digamos que te estoy cobrando el impuesto ahora ¿Puedo dinarle? Le está pegando a la escalera Ok, tírala de esa esquina Pero yo intenté hacer lo posible Ahí está, ahí está Sí, sí, sí La escalera tiene cero de vida ya Ahí se poron a la escalera Si hay que matarla o que tranquilo Que le dice mierda Sí Sí, tenía 250 de vida Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, ahora voy a farmear un poco de creeper Mira, no estoy encontrado donde Estoy llegando el contra, boludo Ay, ya Llega de presa ¿Cuándo te debo contra? ¿Cuándo sería, corto? ¿Sabes dónde estoy o no? Eh, ya pasó lo impuesto y ahí ya tengo shulkers Ok, mira, ven, ponte esto Te va a hacer ahí Tienes 14 Te haces una pechera y unas botas o casco lo que quieras Ok, eh, creo que puede ser ya full hierro Ah, me puede hacer un escudo, ¿no? El escudo, verdad El escudo le tengo que hacer así o no Sí, sí, sí Tienes madera Debería volver a la casa de Spring, boludo Para encantar las cosas Oye, y si te llevas a uni para que también encante a nivel 1 al menos Ah, falta uno Ok, cuando saques estos dos de hierro vas a tener para toda la armadura Y vas a tener como un par de niveles o tres Para que tengas nivel 1 cuando vayas con esto Amigo, sos un capo Sos un capo, gracias De nada No hay forma de agradecerle de verdad No, no sé qué decir No, saludé la papa a todos Ok, entonces me les retiro un gusto Cuando quieran, eh Aquí todos solo quieran Gracias por todo, de verdad Sos un capo Bye, bye Sí, lo salvaste Lo que necesites es que no se les puedo contar con nosotros Igual, igual, eh O sea, cualquier cosa que necesiten solo vayan ahí al lado Sí, pisás a Argentina y vas a comer bien, eh Algún día La mejor fiesta Bueno, nos vemos Bye, bye Chao Amigo, abrazo Gracias Gracias por todo ¿Más comidita? Sí Tirate un poquito para atrás Igual es algo que lo haces a lo largo de la serie Eso seguro Ok, mira Para matar a los guardianes Todavía quedan dos Ah, se hizo chiquito Ven por aquí Ven por aquí ¿La de los guardianes qué hay que hacer? Eh, matar a un guardián y te da tres horas ¿Uno cualquiera? Ajá Eh, si te estás muriendo o algo, Guirono Eh, o sea Con el cubo de agua te puedes salvar, eh El guardian es el gris Sí, el gordo, el grande Ah, pensé que decías los verdes cualquiera No No, no, ese es el Son easy peasy Hacés como clicky clicky Capaz, estarás poniendo muchos creepers Capaz me lo hago, el de los creepers ¿Dónde está Contar? Eh, es que hay dos Y la verdad nunca me he sabido los templos Pero están como en un área grande, eh Yo ya encontré el otro, eh ¿Dónde llega el salido Mendy? ¿Sabés cómo me lo subo a una llama y lo paso por un portal? Cuadric Pará vos, la concha de un madre Me apareció un delfín Eh, uno que sabía dupear poco ¿Cuánto pega el golpecito? No tanto, eh Si tienes proyección 4, ni te preocupes ¿Cuál piña en el piso? Esa es la diferencia con John En el piso En eso somos distintos Ah Yo no estoy aquí Esto es un lado Pues que era mi método, no me lo asustaba Estás encerrado ¡Bocas! ¡Estás sumo, vale! Eh, estoy aquí, estoy aquí ¡Vaya, papá, para la puta madre! Pero, pero, mí, dame, mina Yo no tengo leche, dame leche Ah, ¿estás encerradito, literal? Denle la leche ¿Esto de aquí? Bueno, tienen fuerza todavía Voy, voy, voy Ah, la leche, espera La puerta, tren La puerta, tren Ve que te hiciste pis Eh, bueno Todo nos pasa, todo nos pasa ¡Euu, PRIXALINGA, me re gusta! Listo, voy a... Dios mío, va a ser su casa de eso Ay, que buida, que estoy bueno No, estoy cristalpan Imagina que se me pereza, amigo Ok Está buscando al asiento Buenos gordos Yo también ¿Estás triante, farfá? Ok, ¿estamos yendo bien? Estamos triante, sí Tenemos que ir a... ¿250? Sí, 250 a 2.000. Dios mío, estamos bien lejos. No, dame el culo. Sí. Con 32 de antes. Oye, Gironas, creo que me voy a quedar yo en el desierto para farmear Creepers, ¿eh? Sí, es muy god, ¿eh? Es el mejor lugar para farmear. Que te va muy bien. Ve con cuidado. Ah, o sea, ¿te va a quedar? Pues sí. Ay, no, no dormí. ¡Ah, la mierda! Me cagué. Me cagué un poquito. La idea es matar mobs, sí, pero Creepers, no mobs, generalmente. Bueno, después vamos a ver acá. Creo que puedo ser hacer el de Creepers, así que... ¿Va a ser el de Creepers? No. Y me quedan... Creo que me quedan 30 Creepers. No tengo bloques encima, a ver. ¡Ah! Ese, maná. Ese, de secundario. ¿Por qué tengo...? ¡What the fuck! Tengo un culo enorme. ¡Ja, ja, ja! Me pasó, me pasó. Pero está horrible. ¡Pasá, ¿qué? Amigo, no me gusta esto. ¿Te da miedo? ¡Ay, y tuerqueo! No. ¡No! ¡Me hace miedo! ¡No! 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 No, 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 no. ¡Noooo! Yo me voy. Nos vemos, papá. Nos vemos mañana. Adiós. Chau chau. Me faltaba uno. Un creeper. Vuela el aroma de mi piel sobre tu piel canela. Si estamos distanciados, mi alma se congela. Pareja perfecta de telenovela. Somos tú y yo. Me faltan nueve a ti. ¿Cuántos? Once. Chúpalo entonces. Ok. Mira, vete aquí.